En la anterior clase quedamos viéndonos las operaciones entre lenguajes. Recordemos que un lenguaje es un conjunto, no nos olvidemos de eso, es un conjunto de cadenas, ¿no es un conjunto de cadenas? Entonces, vimos la primera operación de lenguajes. Claro, al ser conjunto tiene la intersección, la unión, todo eso, ¿no? Las que normalmente utilizamos. Pero también tiene su propia, ¿no? Una de ellas es la inversa, ¿no? La inversa en lenguajes simplemente se concatenan, perdón, ¿qué estoy hablando? Simplemente se invierten las cadenas del lenguaje original y eso genera el primo, ¿no? El lenguaje primo. Bueno, quedamos en la concatenación del lenguaje, ¿no? En la concatenación del lenguaje para poder hacer algunas demostraciones, ¿no? Muy bien, creo que nos vamos ya. Sí, cuido la pizarra nomás y no veo más personas en mi sala. Bueno, quedamos en concatenación del lenguaje. Vamos a ver, concatenación del lenguaje. Vamos a ver, concatenación del lenguaje. Entonces, se definen... Se definen la concatenación. Este... Anotado, ¿no? Así. Anotado, T, 5, 5, 5. Un poquito que está ahí, ¿no? Pero esto obviamente es un lenguaje. Bueno, aquí estamos los elementos de todas aquellas cadenas. Sabes que S se forma con un elemento de P. Digamos que sea F y un elemento de... Un elemento de... Un elemento de... X y 20. An. D. Es en Q. Entonces, de esa manera se forma la concatenación. Entonces, las cadenas que pertenecen a esta bolsita, que es este conjunto, se obtienen, por la final, un elemento de P y un elemento de Q. A ver, veámoslo. Veámos un ejemplito cómo se hace esto. Veámos un ejercicio y... Veámos cómo se calcula esto de acá. A ver. Dado los lenguajes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad los lenguajes? A, lo voy a poner en el centro. A, que sea... A, B, C, C. A ver, este poquito. Veá. Veá esto. Muy bien. Y veis. Que sea F y un randa. Y que sea... O sea. Vamos a dar una... No quería cambiar la... Vamos a poner el randa aquí. Vamos a poner... A ver, digamos... Veá. Hola. Bueno, insisto a... Digamos... Calculen... A... Concatenado esto. ¿Qué sería A concatenado esto? Es simplemente... Tenemos que hacer la concatenación de cada una de las páginas. Por solución. Fíjense... Primero A... Después B. Entonces... A concatenado B... Que hiciera... Vamos, por parte... Tomamos primero A... Y luego B. Entonces... Hacemos... Esta que se relaciona con esta... Con esta. Después esta se relaciona con esta... Con esta. Esta se relaciona con esta... Con esta. Eso no nos importa, ¿no? Pero... Pero lo queremos hacer. Pues hagámoslo paso a paso. Entonces... Tomamos Lambda... Concatenado con A... Ahora... Lambda... Concatenado con C... O sea... Primero tomo un elemento de A... Y luego un elemento de... Bien. Sería... C... Concatenado... Con A... Luego... C... Concatenado con... Con C... Luego... Digamos... Me falta la última... D... D... A... C... Concatenado con... Con A... D... Luego tenemos... D... A... C... Elemento de A... Y el elemento de D... Esto lo hacemos para hacer más ordenado. Nosotros lo hacemos... Este cual. Sacando las cuentas... Esto me da... Lambda con A... D... ¿Qué me da? Sí... Lambda con A... ¿Qué me da? Sí... Lambda... Lambda con mencionado C... C... Ahora... ¿C... Comprisonado AB? ¿Hola? C... AB... C... AB, ¿no? Si... C... ¿Qué me da? ¿Tú o no? ¿No te va a distar? V... ¿A... C... Con AB... ¿Qué me da? ¿Qué me da... ¿Qué me da? vale y voy a hacer entonces este es el lenguaje de estos tantos este es el detalle entonces claro, cada cadena se forma con la concatenación de un elemento del primer lenguaje y con un elemento del segundo lenguaje ahora hagamos un inverso pero pero hay que tener que renunciar ahora le vamos a calcular es B juntas a la base ingeniero, una pregunta claro ¿por qué omitió lambda? ¿por qué omitió lambda? en el resultado final este, no puso lambda o sea AB nomás y C claro, porque lambda concatenado AB es AB aquí estoy solamente expresando la concatenación y aquí es el resultado por ejemplo BAC concatenado AB es BAC lambda concatenado AB ¿no es? ay, 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 ay este es el resultado no es de todos los más que es 3 concatenados primero con uno de B y luego uno de A entonces sería AB primero B y después A porque estamos uno de B y uno de A AB concatenado ¿qué es el resultado A? ahorita estoy expresando la concatenación ¿cuál es el resultado de eso? AB bien AB con C ¿no? AB concatenado C luego AB concatenado BAC muy bien ahora con C A B A concatenado con N B A concatenado con C y C A concatenado con BAC y sacó la cuenta ahora sí sacó la cuenta sacó la cuenta AB concatenado con N A ¿vale? AB concatenado con C A B concatenado con BAC A B C A C C A concatenado con N A C resultado A ver C 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 por eso que no tuvimos nada en la tradición esto sería y esto será y esto será y este lenguaje este lenguaje no es igual a este lenguaje este resultado obviamente no es igual porque la la conversación más con tu comunicativa ya lo habíamos descubierto con la tradición por aquí nos damos cuenta también que nos va a ocurrir lo anotamos entre comillas el descubrimiento que hemos hecho lo anotamos acá decimos no sé qué no sé qué en general en general A contraseñado B no es igual a B contraseñado A esto es para ¿qué son A y B? pues aquí te explico en este paréntesis A y B con lenguaje entonces note que si A y B es un lenguaje la concatenación en general tiene que ser un caso muy muy particular en general no en general no no son iguales o sea no es conmutativo no es conmutativo o sea no es conmutativo es decir la concatenación no es conmutativo muy bien ahora para usar un coquecito ¿no? para usar en la demostración en la demostración ahora si parto si parto B S pertenece a A contraseñado B ya parto B recuerden ¿qué pasa? también un ratito de tema déjenme carabatear acá ¿qué pasa si digo S pertenece a A mi percepción B ¿qué pasa si hay A estoy carabateando por definición de intersección ajá P S P A y P S B ¿verdad? entonces si parto de esto inmediatamente puedo sacar esto ahora si parto de S pertenece a intersección B ya es A comprometido B o sea pues diría ¿no? si S pertenece a pues B entonces diría ¿no? por definición por definición de contraseñación quiere decir que existen dos cadenas ¿no? existen existen dos cadenas digamos B bien entonces lo digo así en general a veces no se pone eso pero está tal que S se puede escribir como X que es la definición ¿no? concatenado con G donde X son A y G son G no está bien equipado con esto no es no es tan mecánico y aún no así habría que tomar en cuenta también estas cosas no se tiene esta según entonces y esa diferencia a lenguaje concatenado por lenguaje me invento S igual a X concatenado Y donde X está en A y Y está en B más X está en A y está en B ahí tenemos la concatenación entonces si parto de eso entonces aplico la definición quiere decir que S es obtenida con una concatenación de de dos cadenas ¿no? por ejemplo aquí antes que lo borren miren esta cadena se obtuvo con una cadena de B y una cadena de A ¿no? entonces S entonces existe X mientras que esta concatenación de solo genera esa cadena ahora ahora ¿qué pasa si quiero llegar si quiero llegar a que S pertenece a A B ahora volteamos un poquito ¿qué pasa si yo quiero llegar que S pertenece a A unión B ¿qué tengo que llegar? ¿qué tengo que llegar? ¿qué tengo que llegar? disculpen quiero llegar a que S pertenezca a A a unión B definición de unión yo quiero llegar yo quiero llegar entonces esta S no sé que alguna cosa tengo que llegar a que S pertenezca a a o S pertenece y de ahí y de ahí arremato digo S pertenece a unión B entonces tenemos que llegar a esto ¿verdad? ¿para qué? para que ya pueda pueda rematar decir S pertenece a unión B ¿qué pasa si quiero llegar? aquí estoy partiendo ahora yo quiero llegar ahí bueno ¿no? que se buscan entre comillas ¿no? se buscan dos cadenas el nombre de la cadena no importa ¿no? lo vamos llamando X10 dos cadenas X10 es decir que una cadena ¿no? al decir que también está aquí no está rico si se lo compran ¿no? de modo que de modo que este se puede escribir como X concatenado bien entonces este está en A y este está en A puede decir este puede usarse como X concatenado bien entonces esto quiere decir que S pertenece a la a la S pertenece a la a la concatenación ¿no? a la concatenación ok no falta una operación ¿no? del lenguaje es el no es la más complicadita digamos pero es la más que necesita un poquito más de tensión ¿no? es la estrella del clín que se llama la famosa estrella del clín muy bien entonces hagamos algunos ejercicios para para ir calentando vamos a ir calentando entonces recuerden si parto de acá me voy a y si quiero llegar entonces tengo que la S que quiero que llegue a que sea la concatenación debo debo la S que tengo que hacer que S se pueda expresar como X que se une comenzamos primero con la inversa que es lo más sencillo que hay una vez que no es complicado puede que es A sin expresión B es igual a A' sin expresión B pero así aquí me lo explican me lo ponen una coma o un paréntesis que me están diciendo que A y B son lenguajes pero ¿cómo no me voy a decir A y B son lenguajes? no que me lo explican así el conjunto de 6 si quiero hablarlo con matemáticos por eso matemáticos no me van a decir lenguajes ¿no? sí ¿no? que si no hay no hay no solución ¿qué hago antes de demostrar? antes de probar algo ¿qué hago? bueno dan el examen digamos que el examen es solo esa única pregunta entonces lo que hago primero es decir qué tipo de proposición es ¿no? a ver recordemos un poquito otra vez con los comentarios ridículos de los pensamientos ¿no? pensamientos ¿no? estoy pensando esto digamos no lo pongo en el examen ¿no? estoy escribiendo acá pero es lo que estoy pensando entonces comienza ¿qué tipo de proposición es? ¿cuál es? ¿el tipo Q? ¿el tipo Q? ¿no? 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 pero yo mismo me respondo ¿no? es el tipo Q o sea no hay hipótesis entonces no voy a decir no voy a decir solamente hay hipótesis ¿no? no hay hipótesis entonces A intersección de prima igual a A prima intersección de ¿no? pues todo esto es el tipo Q todo el tipo o sea solamente una tesis lo que se quiere demostrar es este ¿no? después de sí entonces nada ¿qué más? sigo pensando todavía no no está si hacemos pues realizamos esto estoy en este momento me lo he dado el examen y yo estoy pensando nada no he escrito nada año acá es el tipo Q está no hay hipótesis perfecto es el tipo entonces no hay hipótesis ¿qué me piden probar? ¿qué me piden demostrar probar? ¿con una situación me piden demostrar? ¿una doble inscripción? claro me piden probar pues yo me piden ¿no? esas eran películas ¿no? ¿qué más me piden probar? pero lo miro con odio y otro hasta que están mirando como si están en el centro de alto como si me caminan a mí lo mía entonces ¿qué más me piden probar probar una igualdad de por eso por eso estoy renegando ¿no? estoy renegando es que sí es que dos instrucciones en mi mente yo estoy pensando esto ¿no? ¿qué tenemos que probar? me piden demostrar una igualdad de conjunto o sea para mostrar una igualdad de conjunto tenemos que separar en dos ¿no? A intersección de prima su conjunto de afirma intersección de y número dos afirma intersección de y también por el intersección de bueno no existo nada solamente lo estoy pensando mi hoja está en blanco pero ya ya me expliqué ¿no? ya espero que sea intersección ¿qué tipo de proposición es? después después de un tesis una taca en los intersección con dos intrusiones dormido con odio al rojo con un que no trabajar pero de modo así es la vida hay que hacer entonces comienzo entonces ¿no? ya puse solución ahora sí número uno digo ¿no? digo el hecho que debe ser ¿no? prueba de ¿qué? ¿no? prueba que ha definido ese conjunto de A3 más intersección de ¿no? 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 claro la igualdad se demuestra con dos inclusiones cada vez me gusta que me den una sola inclusión porque con una sola inclusión pues ya yo estoy ya estoy tranquilo de menos trabajo pero esta me dio una igualdad entonces tengo que hacer dos dos inclusiones ahora recordemos ¿cómo se demuestra ¿cómo se demuestra una una inclusión? ¿no? ¿no? tengo que probar que este conjunto de equipamientos está en aclarado asumir asumir el antecedente tomar un elemento el primer conjunto y a través de una ligada que pertenece al otro conjunto también pero para probar una inclusión tomo un elemento de acá y tengo que llegar a que cambia entonces digo sea S S o X como quieran pues aquí como son un lenguaje y son S por aquí pero pueden llamarle X y Z y tal no se maten por esta mujer pues digo sea S que pertenece a A intersección de ¿sí? entonces comenzamos S pertenece a A intersección de yo tengo que pasar conclusiones y ligar a que S pertenece a A prima intersección de prima o sea paso de este y tengo que ligar a S paso del primer conjunto y llevo al segundo común eso se llama una una intersección muy bien entonces mira esto sería ¿se acuerdan que es facilito el el doctor prima definición de inversa entonces por estimación de el primo hicimos por definición ¿no? pero nosotros está bien tenemos que terminar esto ¿no? pero es simplemente el prima lo bajamos entonces el prima lo bajamos se trata entonces este prima pertinencia a intersección de o sea el prima es que lo bajamos recuerden que es bastante sencillo trabajar con inversión no se me va a identificar de manera el que tiene que llegar al segundo conjunto es S no S prima tengan cuidado con eso es S no S pero continuamos continuamos con eso ahora ¿qué tengo? este elemento pertinencia a la intersección que ahora ya está ¿definición de intersección? por definición de intersección por definición de intersección ¿qué tengo? S prima está en A y S prima está en B ¿me ve? ya estoy viendo mejor ahora ¿alguna idea? ¿qué pasa con esos primas? ¿qué puedo hacer? ¿esos se pueden intercambiar ingeniero? ahora se puede que este de aquí puede bajar o puede subir ahora miren este S' de acá lo puedo subir al A esta palita acá y este palito allá simplemente lo 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 por definición inversa inversa normal es que S el palito sube pertinencia a prima y S el palito sube S pertinencia a prima ahora sí yo tengo este elemento está en A prima y este elemento está en A prima mismo y ¿qué hago? definición de intersección por definición intersección intersección tengo que S referencia A prima intersección prima este está en A prima el mismo S está en A prima y el mismo S está en A entonces fíjense tomé un elemento que estaba en el primer conjunto y llegué al segundo conjunto ya lo que llegué a eso que llegué a entonces como tomé el elemento que está en este y llegué a que está en este entonces he probado hemos probado entonces hemos probado que pues hemos probado y entonces ya por tanto A intersección B prima en este punto de A prima intersección de listo claro entonces son dos partes que me pasa ahora a la segunda parte número dos prueba de A le digo al lector que es lo que voy a hacer a continuación y con esto de A intersección C a ver jóvenes para ustedes no te van a fallar vamos a una cosita alguna persona miran la 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 demostración anterior la demostración digamos la número uno la demostración uno y dice bueno lo voy al revés tengan cuidado no están así no siempre funciona así no siempre funciona así entonces cada vez que hay una nueva prueba para ustedes es una nueva prueba es algo nuevo no es digamos que me iba a basar en lo anterior o sea para mí es una nueva prueba y pum a ver inténtelo inténtelo uno un minutito inténtelo un minutito y Gracias. 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 Muy bien. ¿Y ahora? ¿Cómo se lo? Definición, intersección. Intersección, intersección, intersección. Intersección, 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 intersección. Y este, intersección. ¿Y ahora? ¿Se puede aplicar inversa, ingeniero? Claro, aplicar inversa es bajar el palito, ¿no? Bajar el palito. Entonces, por eso decimos, identificamos eso. Internamente nosotros decimos bajar el palito nomás, pero para que justifiquemos el paso decimos por definición inversa. Claro, pero nosotros sabemos que digamos, si lo estoy diciendo que es un compañero que no le gusta vender la materia. O de repente no ha decidido las clases, pero por ejemplo, decidimos inversa nomás, pero antes de bajar el palito. Baja el palito y ya está. Y que como por el instante, entonces, bueno, entonces, el palito baja, entonces queda ese es el primal, el primal. Y entonces, el palito baja, entonces sería ese es el primal. El primal. ¿No? Pero después lo que tiene que llegar es S, no S prima. Tenga cuidado con eso. Ahora, ¿qué puedo decir? Ahora, por definición de intersección. Por definición de intersección, tengo que, bueno, tengo que S prima está en A y la misma S prima está en B. Entonces, S prima está en A intersección B. Y ahora, ¿qué vamos a llegar a S? ¿Inversa o inversa? Por definición de inversa. pero, pero si lo pongo, porque no me diga nada, no sé si es matemático, no sé si lo es para mí que ya está. Entonces, esto quedaría, S pertenece a A intersección B. S pertenece a A intersección B. en realidad, ¿cuál no? Entonces, partí de este elemento que está en el primer conjunto, idea que está en el mismo conjunto. Por tanto, ha demostrado, lo que ha demostrado es que el primer conjunto está incluido en el otro. Entonces, concluimos acá. por tanto, ya hemos demostrado esto. Entonces, por tanto, vino el primer conjunto me parece más prima y que se esconde es prima. Es su conjunto y también son bien antes que con B. sí. Hola, bueno, esto ya temático nomás para que se ve o no, también. 1 y 2, como estamos cerrados en función. 1 y 2, concluimos que claro, porque en el primer 1 se demuestra que este está en función y en 2 se demuestra que este está en función y en el primer 1 ¿Qué? Porque no se van por ahí, ¿no? Se van a suspender prima es igual a a prima entonces lo tenemos demostrado ¿no? Bueno, entonces acá haremos los dos pasos, entonces los dos pasos no se requiere 4 de 12 para que ya los 3, ¿no? Ya lo demostré. Muy bien. ¿Se entendió más o menos? Sí, ingeniero, se entendió. ¿Sí? Ok, no es tan complicado como parece, ¿no? ¿O sí? Está medianamente sencillo. Muy bien. Qué bueno. Bueno, voy a poner acá para tener la pichada del video y vamos a hacer otro ejercicio. ¿no? No, 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 Gracias por ejemplo de ustedes. Entonces, antes de que se quede. Voy a cambiar los ejercicios. Y después vamos a hacer el ejercicio de continuidad en la formación. Quiero hacer otra vez. Otra vez. Esto lo está bien. Gracias. 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 ¿Qué tipo de reposición es? 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 Yo quería hacer esto con un complemento porque hay un detallecito que se equivoca. ¿No? Recorremos un poquito. A ver, recordemos. No estoy pensando. Estoy recordando. Recordemos. 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 Yo digo. Cualquier cosa, ¿no? Z no pertenece a. A curia, ¿no? En realidad, estoy diciendo que no. No, ¿verdad? No. ¿Recuerdan el tema? ¿Cómo se pide? No es cierto que Z pertenece a C. Tengan cuidado con él. Es decir. Es que este tachado van a ver que a veces lo usan como ley de la morra, ni todo lo que no es cierto. O sea, el no, no aplica a todo esto. Es decir, Z no está en C. Es decir, no. Z no está en C. Z no está en C. Es obvio. Es obvio. ¿Entendiendo? Ahora. Entonces, en las demontraciones, siempre es bueno utilizar así, con el no, ¿no? Este es el no. No, no, no. No es cierto que Z pertenece a C. Algunos matemáticos también se movilizan así. En informática, por ejemplo, en informática nosotros utilizamos más esto que esto. No es importante. Estamos recordando que este de acá, este se llama negación por falla y este es el no. Eso es cierto. Bueno, entonces, Z no pertenece a C. Es decir, no. Z pertenece a C. Para que lo tomen en cuenta. Sí. Entonces, bueno, en las demontraciones, también, si uno no está seguro, en vez de decir, Z no pertenece a C, escribirlo así. No. Z pertenece a C. Ahora, ya vamos a ver. Entonces, probemos, ¿no? Probemos que A es perfecto. Entonces, tomamos un X. Tengo una sola instrucción, ¿no? Tomamos un X, un S, lo que sea. O Z, como quieran llamarlo. Sea S que resulta en A complemento. Y también vamos a hacer que ese S llegue a A complemento prima. Muy bien. Entonces, comencemos. Entonces, S pertenece a A más complemento. ¿Qué tengo acá? S pertenece a un complemento. ¿Qué significa que pertenece a un complemento? ¿Se lo recuerdo así? Por definición de complemento. ¿Ah? ¿Qué dice la función de complemento? También vamos a ver si S pertenece a tu complemento. Esto significa que S no pertenece a tu. ¿No? Esta es la definición de complemento. Por definición de complemento. O sea, si un elemento está en el complemento, Ese elemento no pertenece al común. En este caso, ¿qué cumplía? ¿Cuál? S no pertenece a A prima. Esto quiere decir que S. Claro, si S pertenece a tu complemento, quiere decir que S no pertenece al conjunto. Entonces, el conjunto que está abajo de la fe. El conjunto que está abajo de la fe. Esto quiere decir que S no pertenece a A prima. ¿Sí? Ajá, pero. Digamos. Digamos. ¿Sí? Utilizando la notación, simplemente hicimos un no. S pertenece a A prima. Es exactamente lo mismo. Solamente que hemos puesto el no. ¿Para qué? Para trabajar cúmulamente con las definiciones. Quien dice que las definiciones del lenguaje están dadas con el personaje, ¿no? Con el no pertenece. Entonces, por definición, ¿verdad? Por definición disversa que tengo acá. ¿Qué tenemos? S prima pertenece a. S prima pertenece a A. S prima pertenece a A. Pero. Puse el no. Digamos S. Tiene un tipo de complementarlo bajaría. Pero tengan cuidado. Mejor es que utilicen. Cuando utilicen el no pertenece, utilicen el no. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Digamos. Volvamos nuevamente. Esto sería que este prima. Este prima. No pertenece a A. Ok Aquí mismo también podría Si me puedo volver acá Por la definición de complemento ¿Qué pasa si un elemento no pertenece al conjunto? ¿A dónde pertenece? El complemento Entonces como Este elemento no pertenece a De aquí mismo también podía sacarlo ¿No? Como este elemento no pertenece a Por definición de complemento Por definición de complemento Que este elemento Este elemento Pertenece A su complemento, claro Si un elemento no pertenece al conjunto Pero realmente a su complemento Y viceversa ¿De ahora? Definición de inversa Por definición de inversa Inversa otra vez Por definición de inversa Tenemos que S Pertenece al complemento Prima O sea, el palito lo subimos Y acá lo tenemos Tomamos un elemento que está acá Y llegamos a que estaba en el otro lado ¿Ok? Tomamos el elemento de acá Y le restaba en el otro lado Entonces esto prueba que Como tomó un elemento que estaba en el primer conjunto Y diría que el segundo conjunto Demuestra entonces Lo que nos quedaron de mostrar ¿No? O sea, el remato La demostración O sea, simplemente la concluyo Dice, por tanto Voy a aprovechar aquí Que lo mismo me quedaron Las remato Digo, aquí están los elementos Pero es una sola intuición Así que En este aspecto ya no lo han ido tan feo Los profesores No es una sola intuición No es que trabajaron mucho Más o menos se terminó Bueno Hay que calentar un poco ¿No? Bueno, ahora ¿Qué le pareció? ¿Complicado? No tanto, ¿no? ¿O sí? Un poco Un poco Solamente hay que recordar las demostraciones Créanme, ¿no? Aquí Nosotros en la universidad No estamos muy Aquí en el lenguaje formal Al menos no estamos muy Muy fuertes, ¿no? Nuestras Nuestros Es como explicarle nuestro Nuestras proposiciones Aún no son tan fuertes ¿No? En el lenguaje formal Ok A ver, algo más Ingeniero Al principio Yo creí que no era necesario Hacer ese paso Que dijo Que recordemos ¿No? La negación Ah, la negación Claro Le sugiero que lo utilice así Lo utilice así ¿Quiero poner un error Un error común? Ajá Le sugiero que lo haga con el norte ¿No? Lo haga con el norte Le sugiero que lo haga con el norte Como la ley Que nos dio De la inversa No puede No puede pasarse Al otro lado Porque no hay Podría, podría En este caso sí En este caso sí Podría Podría Pero tenga cuidado Que a veces Están en una intersección Al menos que ya haya hecho Muchas demostraciones Podría haber hecho eso ¿No? Bueno Aquí estoy viendo Propiedades del lenguaje No, la van a pedir Lo mismo Al sitio Que hemos hecho Ok ¿Sigamos con eso? Eh A ver Quiero mostrarle Un error común Porque lo tomen en cuenta Un error Error común Común Usando El Este que está acá Usando el que está acá Bueno Puede ser que le dé así ¿Viene? Que S O E Lo que sea Eh S Pertenece Digamos A A A B Entonces aquí tengo S no pertenece A Entonces Esto está mal Mal Por eso le digo Para que Para que no tengan Por qué Quiero usarlo así Entonces Él concluye Concluye que S no pertenece A Y S no pertenece A B S no está en A Y S no está en E Pero dice Eh Por definición Interfección Esto está Mal 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 Veamos Veamos por qué Veamos por qué Ahora Corriendo Entonces Cuando te dicen Aquí cuando hay Con un solo Elementito Con un solo Conjuntito No hay mucho Problema Prácticamente No lo hay Pero Es cuando hay Acá Por ejemplo Parece No ¿No? ¿No? ¿Oye? Sí Pareciera Parece ¿No? Parece Pero miren Vamos a Corriendo Corriendo S no pertenece A A Interfección B Entonces Voy a seguir La descripción Del profesor El viejo S No es bueno Pero tiene Su experiencia ¿No? Entonces Nota que Él ha metido La parte Entonces ¿Qué hago? No anota No S Pertenece A Interfección B ¿Cuál es que Las definiciones En la sección Del complemento Pueden estar Definidas Con el pertenece No con el No pertenece Bien Continuemos ¿Qué sigue ahí? Lo que está dentro del Nostro O sea Lo que está dentro De los paréntesis Pero primero De los paréntesis ¿Qué hago? Definición De intersección Por definición De intersección Ve Aquí Yo estoy Corriendo Por definición De intersección Claro No lo saco No lo saco La negación No lo saco Pero sigue Sigue No No Ya S pertenece A Y S pertenece A ¿Verdad? Y ahora ¿Qué tengo? Ahí se puede negar Ley Del Moral ¿Qué dice La ley Del Moral Dice Si tengo No 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 Cientemente se invierte ¿No? O sea Se distribuye El No Pero Este Este Da la vuelta Y Y O Y O O Pero Esto sería Cuando el No Se aplica A un An Se da la vuelta Este Se da la vuelta Entonces sería No P O No Q Y La duda No sería No Si tengo No P O Q Lo mismo Sería ¿Qué sería? No P Y No Q No P No 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 Entonces Sería la ley Del Mod ¿No? El señor Ya va Del Mod Por eso Se le ponemos Del Mod Entonces Esto sería El No Lo aplico Si Entonces No S Por No S Bueno Estoy aplicando Del Mod ¿Sí? Aplicando Una de las leyes Del 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 Mod ¿Y ahora Que tengo Ahí? S No Pertenece A Ajá S No Pertenece A S O S No Pertenece A D S No Pertenece A D S S No A No 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 Pertenece A A Complemento Pues si uno está en el conjunto Dice que está en su complemento Ese está en el complemento O ese está en el complemento ¿Y ahora? ¿Está bien? No me pide demostrar nada Solamente demostramos Practicar Por función de Unión Entonces por Desumisión Unión Ese pertenencia A complemento Unido Descomplemento Entonces Aquí no sé a qué vamos a llegar O no ¿Lo vieron? Pues tengan cuidado con el no pertenencia Yo les sugiero Sugerencia de amigo Es que Lo pongan No Ese pertenencia tal ¿Sí? Sugerencia de amigo Cuando es un solo Un solo Un solo elemento Digamos no hay No hay mucho drama Digamos No Tengan cuidado Pero de todas formas Si Si yo no me siento seguro Prefiero usar el no ¿Qué voy a ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya está un poquito más de tiempo Un poquito más de tiempo Y Un poquito más de papel Y un poquito más de lapicero Nada más Pero Es un poquito más lento Pero seguro ¿Sí? Ok Muy bien Vamos con la Concatenación De conjunto Vamos a hacer Concatenación De lenguaje ¿Veis? Pruebe que ¿Sí? Aquí me faltó una propiedad ¿Veis? Me ha encantado Tanto que estoy muy desordenado Pruebe que A Encatenado B Prima Es igual a B Prima Encatenado A Prima No Que me vayan Apareciendo Me voy a dar algo otro Algo otro ¿Veis? Un momento Quizás Voy a dar una propiedad Para que termine Termine A Contatenado B Intersecciones C Conjuntos De A Eh ¿Veis? Sí Voy a dar una propiedad Ahí Producción Una vez más Es un tipo de De lo que está acá Es un tipo de De proposición Tipo Y me piden Una Me piden Una Inclusión ¿No? Me piden Una inclusión Muy bien ¿Qué hago? ¿Qué hago, Jone? ¿Con la inclusión ¿Qué hago? Me piden Una sola inclusión Se me dicen igual Ya me están pidiendo Dos inclusiones ¿Aquí? Tomo un elemento Del primer conjunto Y llego al segundo ¿No? Llego al segundo Muy bien Entonces digo Veámoslo Entonces digo Sea S Que se hacen esto O la letra que ustedes quieran Porque vamos a hacer En lugar Es lo mismo Se hacen lo con Con cadenitas Con manzanita Y con manzanita ¿No? Puede ser con C Entonces ponemos S Pertenencia A A Mi percepción De A Ah, perdón Contravenado De mi percepción C ¿Ponemos entonces S? Ahora Tengo una Con cadenización S Pertenece a una Contravenación S Pertenece a una Contravenación Entonces Por definición De Contravenación Por definición De una Tierra Ya estoy Indiciendo Cómo De esta La Tierra Y De Tierra O sea Cuando uno Le falta Pizarra Y Alguien Aquí Una Entonces Nuevamente Empiezo Acá S Pertenece A A Y Este Aquí ¿No? Entonces Comenzamos Ahí está Entonces Por definición De Por definición De 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 Convaternación Entonces Por definición De Convaternación No es necesario Poner esto Que Acá Existen ¿No? Existen Dos cadenas Ya ¿No? Existen Pertenece Pertenece Asignatoria Pues Quiere decir Que S S Se puede Escribir Piense De un Por Si Pasamos A Un Igualdad Dice Que S Es igual A ¿A qué Se dio? X Concatenado Y O sea Este es un Elemento De A Y este es un Elemento De B Intersecuencia ¿No? Entonces Pongo mi comita Ahí para Entonces S Es el Resultado De Un Elemento De Un 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 Y otro Elemento De X Pertenece A Y Y Y Y Y Pertenece A B Intersecuencia ¿No? Entonces Y S Pertenece A Un Elemento De Un Elemento Es el Resultado Es el Resultado De El Resultado De Un Elemento De A El Primer Conjunto Y Un Elemento Del Segundo Con Simplemente Con Anesto Yo sé Que se Va a Convertir En una Igualdad Mejor Un Igualdad Solamente Se Emplaza En M O Si Se Lo Puede En Claro Mayormente Lo que se Manipula Es Esto De Acá A veces También Esto ¿No? Pero Lo que se Manipula Es De Acá Digamos No Peno Fase Para La Justificación Acá Pero X A Y X Y K Y B Y 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 De Intersección No se Preocupen No se Posen Por Mi Subcomita Y Lo que Está Ahí Lo demás La Vida Continúa Entendido No se Y Y Y Y Pertenece A 20 Y Y Y Y Y Y Y Y Está En C Pero Aquí no uso Paréntesis ¿No? Porque Esto sería Así ¿No? ¿Verdad? Eso sería Así Claro Este Este Señor Me dio Este Resultado ¿Está No ¿Se Entiende ahora? ¿No? Sí Ingeniero ¿Se Entiende? ¿Se Entiende ¿No? Entonces Ahora Pero digamos Como la operación Es asociativa Entonces Me digo ¿Es Quito o no Quito Los Ah Me digo Ah Son los Mimos Conectivos Son Los Mimos Conectivos Son Los Mimos Conectivos Ah Si Bueno Conectivos Diferentes A con B ¿No? Ingeniero Claro Pero Subherencia De amigos Subherencia De amigos Subherencia De De Tiempo Viejo No 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 Que sea Capaz Hay viejos Hay Tienes Experiencia Ha Vencido La Pasa No Se Tiene Si Tienen Esto Tienen Cuidado Tienen Que Tienen El Mismo Conectivo Entonces Le Quitamos Los Parences Después Ya Lo Aquí digo ¿No? Por asociatividad O lo que sea Justifico Eso O si no No lo justifico ¿Se entiende? Por asociatividad Por asociatividad Entonces Tengo S Igual a X Compasenado Bien Entonces Tengo X Y Y Y Y Y Y Y Listo ¿Por qué ¿Por qué Es la Asociación Asociativa? Entonces Si a mí Me preguntan Digamos Si Bueno Que Tengo Matemáticas Digo No Ese Dómen De Evaluación No Importa Etcétera ¿No? Pero Internamente Para mí Digo Bueno Tito Los Paréntesis ¿Por qué? Porque Me incomoda Así es Siempre La Asociación Asociativa Después Yo Lo Lo No Lo No Se Fierran Miren Qué Facilito Que Es Tengo ¿Quién Me molesta Acá Lo Perdí ¿No? Sí No me Me preocupen Yo lo voy a hacer Lo que he hecho Es bastante sencillo O sea Ahora Por simplificación ¿Qué voy a simplificar? Estas son Tantas Forteras Por simplificación ¿Por qué Simplicación? Se usa Con el ¿Qué hago? Voy a eliminar A este señor La que voy a quitar Se puede Simplicar Es quitarlo No se puede Ya volver A que atrás ¿No? Entonces Yo lo quito Y el Pertenece A ser Lo quito ¿Por qué? Porque Me incomoda Entonces ¿Qué tengo? S Igual a X Donde X Y está En A Y Y Está En A Pero Después La coma Viene Viene Un Uno De pertenerse Y los sigo Trabajando Igual Ahora Miren ¿Qué tengo? S Es una Concatenación De un Elemento De A Y de un Elemento De B ¿Lo ¿Lo S? S Es el Resultado De una Concatenación De dos Padenas Donde Uno Está A Y la Otra Está B Entonces ¿Qué Concluye? Por definición De Concatenación ¿Qué S Resultado Un Elemento De A Y Un Elemento De B Entonces Ese Pertenece A la Concatenación De estos Dos Elementos No se Fira Volvemos A Otra vez S Es Es Elemento De estos Dos comunes Entonces S Está En Un Elemento De X Y Z W Y A Macán No A 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 Entonces El Primer Elemento Está Aquí Y El Segundo Elemento Está En Otro Eso Me está Mostrando Que S Pertenece A la Concatenación Porque Tengo un Elemento Del Conjunto Y Un Elemento Del Conjunto Hago Lo Mismo Para Llegar Al Final Estoy Mostrando Que S Es El Resultado Un Elemento Del Conjunto Y El Segundo Conjunto Y Aquí Está La Coma Para S Por S A Por Definición De Concatenación S Pertenece A A Pertenece A A ¿Entendió? ¿Por qué? Porque S Es El Resultado De Un Elemento De A Y De Un Elemento De B Está Ahí Está Todo Abierto Open Source Como decimos En Informática ¿No? Cuando Tenemos Otro código Ahí Está Clarísimo La Coma Está Lo Que Estoy Hablando Es Un Elemento De A Y Un Elemento de B Entonces Con Eso Tengo Que He Llegado A Esto Que Bueno Ya Lo Remaso Nomás No Ya Lo Lo Que Se Se Ya Me Me Ya Ya Te Lo De Me Tengo Un Elemento Que Están En Te Con Y Llegué A Estar A Néstor Entonces Está En Esto Es Lo De Néstor ¿Está Un Poquito O No Se Entendió Mucho Poquito ¿No? Tarda Un Poquito En Tarda Un Poquito En Trabajo Entonces En Las Concatenaciones Siempre Va A Haber Este Problemita Que Se Crea Una Igualdad Y Aladito Con Una Coma O Punto Y Coma Como Quieran Se Pone Aladito Los Perteneces Eso Es Que Pasa Entonces Mayormente Lo Que Uno Hace Es Trabajar Los Perteneces O También La Igualdad Pero A veces Ambos También ¿No? Entonces Sigo Aplicando Las Definiciones De Intersección Diferencia Lo Que Ustedes Quieran Y Y Todo Todo Continúa ¿Sí? Todo Continúa Cadenas ¿No Verdad? Es una Igualdad De Cadenas Entonces No No Hay Doble Inclusión Es Simplemente La Igualdad Es Igual A X Es Una Simple Igualdad ¿Sí? Una Simple Igualdad A ver Si Lo Lograron Comprender Lo Logramos Comprender Nuevamente Voy a Liberar Acá Algo Parecido Algo Parecido Para que Ustedes Puedan Hacer Soler Puede Que A Contra Soler B Es Es Conjunto A Y 11 Contra Soler B A ver Para ¿Qué No Tienen Salar ¿Qué No Tienen Salar ¿Cuál es el Problema? Si no Que No Vale Punto El ser Humano Aunque Parezca Raro Ha Hecho Muchas Cosas Con Prueba Y Error Ha Usado La Ciencia Pero En La Tecnología Ha Habido Mucho Mucha Prueba Y Error ¿No? Ha Habido Muchas Pruebas Y Error Entonces Aquí Estos Teman Fallar ¿Sí? Un minuto A ver Inténtenlo Resolver Si no quieren Comentarme No pasa nada Pero ustedes Internamente Inténtenlo Resolver Después Algunas personas Son orgullosas No quieren Reconocer Su error Y Pero No 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 Pero Vean Digamos La Solución Y Ahí Uno Va ajustando No Va ajustando Sus errores Ok Ah No Me Gracias. 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 ¿Estamos en eso? ¿Estamos en eso? Ok. Diez segunditos más. Ahora es un minutito más. Gracias. 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 Ok. Lo hacemos porque estoy viendo la hora y eso me está yendo la hora. No sé en qué rato. Eso no me lo había visto. Entonces tomamos un elemento. Claro, ya sabemos, ¿no? Para mostrar una intuición tomamos un elemento de acá y llevamos a acá. Entonces, no sé. Dicimos que sea S. Sea S que se le puse. No sé. Entonces, tomo un elemento de acá y él de ahora está ahí. Ok. Por definición de concatenación que tengo. Por definición de concatenación. Existe. Es un pie. Los que están dos cabellos, ¿no? Los que están dos cabellos, los que están dos cabellos, los que están dos cabellos. Y esto no lo suelo. Lo dejo nomás por definición de concatenación, ¿ok? Y esto va acá. Debajito. Podemos. Y ustedes van a... Disculpen que tengan un poquito de grosero, que es la verdad. Algunos ustedes no van a probar a decir un poquito de grano. Pero van a tener las bases que van a tener para el próximo tenencia, ¿no? Porque, como dicen Miranda, se pueden poner de todas estas cosas, ¿no? Entonces, S es igual a X concatenado de 10. ¿Sí? Entonces, donde X es un elemento de A y 10 es un elemento de B. Entonces, X está en A. Y 10 está en N. Entonces, aquí abajito, suponemos que X está en A y X está en B. Eso mismo ayuda bastante, suponiendo que X está en B. Se convierte en una igualdad. No se preocupen. Yo puedo trabajar a la igualdad, o trabajar acá, o ambas, ¿no? ¿A dónde tengo que llegar? ¿A dónde tengo que llegar? Vamos por ahí. ¿A dónde tengo que llegar, no yo? Entonces, yo estoy haciendo mi examen. Entonces, abajito, grabateo un ratito, ¿no? Mi papelito, ¿no? Estoy libre, ¿no? De grabatear, así que no, 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 no. Yo le tengo que llegar a donde tengo que llegar. A que S sea X y bien. Pero que X esté en A y un C. Y si quiere, esté en B. Entonces, S pertenece a la, S ya pertenece a la concatenación. ¿Entendió? Sí, sí. Entonces, tenemos que llegar a que X está en A y un C y Y está en B. Entonces, S pertenece a la concatenación. Pero, ¿qué me falta para proporcionar eso? ¿No me dio? Tiene que adicionarse por adicción, ¿no? O sea, por adicción. No, no me voy a perder, ¿no? Por adicción, yo adiciono con O. A ver. Por adicción. Es decir, ¿qué voy a adicionar? Aquí voy a poner por adicción, ¿qué? Está todo bien, solamente que no tengo espacio. Por adicción. Yo tengo X pertenece a A. ¿Cómo lo puedo, lo puedo escribir? Yo puedo decir, X pertenece a A. O, X pertenece a C. O sea, a esta, a esta, a esta de acá, le voy a adicionar X pertenece a C. ¿Ok? Entonces, esto sería así. Sería X igual a X pertenece a A. ¿Por qué pasa con esto? Y ahora, lo que le decía. Este X que pertenece a A, le voy a adicionar. X pertenece a C. Todo sería igual. X pertenece a A, le voy a adicionar. O sea, a este nomás, a este nomás, no a todos, ¿no? A este nomás. A la X pertenece a A, le estoy adicionando. Le estoy adicionando. X pertenece a C. Ahora es un primo, ¿no? ¿Y ahora cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Por definición de unión. Por definición de unión. Pero lo que no tengo acá, me pasa. Por definición de unión. ¿De quién es esto, no? Entonces, esto tengo. X es igual a X por la tarea. Donde X pertenece a A. Unión C. Y pertenece a B. Veamos ahora qué tenemos. X. X está en A, que está en A, que está en B, A. X está. Aquí está ya hablado, esto no es sexualismo. 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 Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por definición de? Concatenación. De concatenación, ¿no? Por definición de concatenación, pues tengo. Esto implica que X pertenece a la... Pertenece a esto, ¿no? A la concatenación. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería? Bueno, ya no se mató más la definición, pero ya llegué. Ya llegué, por tanto, y yo... Bien, a... Esto ya es espírita, ¿no? Para que sepa la extorsidad, ya compreste la administración. Esto lo tenemos demostrado. Muy bueno, ¿se entendió? Hola, ¿ahora? Sí, se entendió. Muy bien. Muy bien. Sí, cuesta un poquito, ¿no? Cuesta un poquito la... Es nomás es práctica, ¿no? La práctica es armada. Entonces, hay que practicar. Muy bien. Cuidado. Hay una propiedad, ¿no? ¿Qué me pasó a decir? Esto me va a obligar a hacer un pequeño... Para que sea lo pequeño que sea en las propiedades. Te hago con un copiecito ya, ¿no? De propiedades, ¿no? Hay una propiedad, ¿no? ¿No? Yo te lo llamo un... Un cañado, un V, prima. Estos son cadenas, cadenas. Esto es V, prima, un cañado y prima. Entonces, estos no son lenguajes, no son conjuntos. No son comunitaciones, son cadenas. Pero, por eso, aquí lo estoy haciendo, ¿no? O sea, que no se hace un 16. Esta es una propiedad que se me pasó. Yo le voy a demostrar, ¿no? Pero, después, más adelante, la vamos a demostrar. Entonces, V, prima, es V, prima, concañado, un primo. Entonces, a ver, ejercicio, ¿eh? Calcule... ¿Qué se llama? U, concañado, D, concañado, Z, prima. Solución. Aplicamos esta propiedad. Es muy simple, ¿verdad? Si la concentración, que le aplicamos una inversa, simplemente, invertimos todo. O sea, sería Z, prima, concañado, D, prima, concañado, un primo. O sea, estas son cadenas, ¿no? Son cadenas, no son demás. Entonces, si tenemos V, Z, prima, simplemente invertimos. O sea, le damos la vuelta Z, D, U. Z, D, U, pero con prima. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Hola, hola? Sí, se entendió. Muy bien. Ahora, me dice lo siguiente, ¿no? Pruebe que... Ahora sí. Y ya tiene un guapo. Pruebe que... Claro, aquí mencionan que no son cadenas, sino que son... Son niveles. B y A, son sus elementos. Claro, ese es un conjunto, dice que son comunes. Un conjunto de... No, no, no. Bueno, en realidad es una igualdad, ¿no? Es una igualdad. Solución. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Es una igualdad. No, no. Es una igualdad. No tiene... No tiene hipótesis, ¿no? Pero es una igualdad de conjunto. ¿Qué hago? 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 Entonces, probamos. Prueba. De... A... Esto así. Este es un conjunto de... Bueno, lo hacemos, ¿no? A ver, C A C se pertenece a A ver Muy bien Entonces, volvemos aquí aquí porque todavía es se pertenece a A ¿Qué aplico ahí? Tengo S y la continuación es inversa ¿Está bien? De complemento, punto A complemento Es inversa, no es complemento Sí, sí, inversa, inversa, perdón ¿Por definición de inversa? Recuerden, por definición de inversa es el palito, ¿no? Jugar con el palito Si no existe palito, lo hacemos a parecer Eso es el palito bajante Entonces tenemos que este tema Que al final sea A Contacionado ¿No? Entonces, decimos esto al inversa Entonces, ha dicho al inversa primero Y ahora tenemos la concatenación ¿Ahora qué hago ahí? Definición de concatenación Por definición de concatenación ¿Por definición de concatenación? Existe X y B De concatenación Existen dos cadenas Puedo retratar, ¿no? Eso es que no cadenas De concatenación Porque La cadena se llama S prima Es igual a X Contacionado de X ¿Dónde? X y B Y están A Claro, aquí Para hacerse el grano Este es un elemento de A Y este es un elemento de A Perfecto Digamos Lo que tengo que hacer es mirar Es que S Perfinezca a S No, no es el primo Pero hasta el momento Se ha dado así ¿Qué puedo hacer ahí? Recuerden que Este es una Una simple igualdad ¿Verdad? Es una simple igualdad No es No es No son No son No son No son conjuntos Ni nada Son simples Una igualdad simple Una igualdad simple En una igualdad simple Puedo hacer muchas cosas Por ejemplo Si tuviésemos Raíz de A También es el tema Igual a raíz de B ¿Qué hacemos para que esto funcione? ¿Cómo le sacamos el resultado? Digamos Aquí fuera A más uno Aquí tienes X más uno Igual a Igual a No importa lo que sea Cómo le pegan X Elevar ¿Puedo? Elevar ambos miembros al cuadrado Entonces ¿Qué dice? Como es una igualdad común Le aplica en la misma operación Ambos lados ¿Verdad? Entonces ya me queda Ya nos hacemos de la raíz Igual a la raíz ¿Eh? Ya bueno No voy a completar esto Pero ahí está ¿Cómo nos lo decimos de eso? A ambos miembros de una igualdad Porque es una igualdad común No 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 es una igualdad común Le aplicamos Algo ¿No? A ambos lados Para que la igualdad se mantenga Aquí también vamos a hacer la misma Aquí vamos a hacer la misma Aplicando inversa a ambos miembros A ambos miembros Continuamos Estoy escribiendo así En vez de lo que hago acá la dito Porque no tengo espacio Entonces apliquemos inversa a ambos miembros Yo tengo S' Igual a X Compatenado a Y Donde se dice X Y está en A Y Extender Entonces aquí es lo que me está diciendo Que la aplicamos inversa Más o menos miembros Ahí Y a este la aplicamos Inversa a ambos miembros Recuerden ¿Cómo vamos a trabajar con igualdad? ¿O con razón? Con los cartones S O O con algo O uno de ellos ¿Esto qué me da? Mirá Yo tengo ¿Eh? ¿Qué es S' ¿Qué es S'? Y todo si es igual X La definición de inversa a ambos miembros ¿Qué es S' O con el fin de inversa a ambos miembros ¿Qué es S' ¿Qué es S' O con el fin de inversa a ambos miembros Esto quiere decir que Como no existe el palito ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A ver Tengo X Partinense a A Y Y Partinense a A Pero yo quiero Ver a qué Partinense a X Prima Y no tengo el palito ¿Qué hago? ¿Tiene un copio de la vez? ¿Lo niega? No, no, no Si no tenemos el palito Lo hacemos aparecer a los dos lados A ver Cuando tenemos el palito ¿Qué hacemos? El palito lo podemos bajar O lo podemos subir Pero si no existe el palito ¿Qué hacemos? Lo hacemos aparecer A o nada Si el palito no sirve O si el palito está arriba y abajo Lo podemos hacer desaparecer ¿Ahí qué tenemos? Entonces fíjense Juan S es una conglaternación De un elemento X' Partinense a A Y D' Partinense a D' Entonces ¿Ese qué es? Es el resultado De un elemento De D' Contrastinado con otro De D' Entonces por definición De confastinación De confastinación Tengo que S Está en D' 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 Estos son todos incluidos Tuve que hacer la dimensión Inversa Para que Porque yo tenía acá D' 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 Tenía Tenía X' Tenía X' Y' Y' No tenía prima Entonces ¿Qué dice? La hice aparecer la prima Es decir, Cuando no existe el palito Le ponemos a los dos lados Y cuando está en los dos Si queremos hacer Lo hacemos desaparecer Si el palito está arriba Lo bajamos O de abajo lo subimos Si no existe el palito Lo hacemos aparecer A los dos lados Abajo y arriba Si queremos hacerlo desaparecer También Si tenemos los dos Abajo Arriba y abajo Lo hacemos desaparecer Exactamente Y es una simple definición Bien Entonces esto Por tanto Hemos probado que Por tanto Hemos probado que A D' Es su conjunto D D' A No está complicado Por eso Estamos Recién Yendo a esta parte cinta Y uno que se pasa aquí Digo A veces que hay uno de acá Que ya no va Se va a retirar Se da por vencido Se rinde Sin pelear ¿No? Todavía hay que pelear Hasta lo último ¿No? No es complicado No es complicado Solamente Es un poquito De práctica ¿No? Me falta una prueba ¿Cuál es la otra prueba? Me falta la vuelta No se habla del otro lado Me falta del otro lado Son dos inclusiones ¿Cuál me falta de mostrar? ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuál es la vuelta? B' A Concatenado con A' Está incluido en A Concatenado con B Inverto ¿No? Entonces ¿Qué necesitas propuestas para hacer? ¿No? Para que hagan un impacto Para que lo ayude a tu papá No, como en colegio Prueba de que B' Que es un conjunto de A B' ¿Sí? Entonces esto es para ustedes Que ya se lo hacen ¿Sí? Entonces Seguro hay que manipular Dos partes ¿No? Existe La parte de la igualdad Que es una igualdad común y silencio Y la parte de los perteneces Que ya no Hemos trabajado mucho con eso ¿Sí? Hemos trabajado mucho con eso Entonces Esto se lo dejo para ustedes ¿Sí? Se lo dejo por ustedes Tenía una consultita antes de ¿Sí? Por la parte donde dice Definición inversa En la parte de arriba Dice Es igual a Y' Concatenado con X' No, en el lado izquierdo ¿Dónde está? ¿Acá? Sí Tengo entendido que la concatenación Ya sea X concatenado con Y Y concatenado con X No son iguales ¿Qué ha cambiado de lado ahí? Es lo que no entiendo No, lo que pasa es que está aplicado el primo Ah, igual es así, digamos Si yo hago esto Y después concluyo que es El igual a Y' Por el equipo Va completamente mal Lo que pasa es que este señor Tiene aplicado el primo ¿Por qué? Entonces Cuando tengo el primo El primo aplicado a una concatenación Que es el primer O sea, la inversa está aplicada a una concatenación Ahí se invierta Es de prima Contacionado a X' ¿No entendió? Ah, ya Gracias No es que No es que le he dado la vuelta Sino que La inversa Aficada con la concatenación Hace que se invierta Pero Poniendo los primos Poniendo los primos No es que esto No hay conmutado Es aplicado la inversa Es una propiedad ¿Ok? Gracias, señor Muy bien Bueno, hoy hemos Estudido nuestro curso Para decir que me va a tener acá No hay mañana El día de mañana Vamos a hacer Vamos a hacer La estudia de fin ¿No? La estudia de fin Y vamos a ver La matemática usa La estudia de fin Vamos a ponerlo con tres segundos Es un señor La estudia de fin La estudia de fin Hizo Esto Que trabaja ¿No? La estudia de fin En realidad Es un señor De la estudia de fin La estudia de fin ¿No? Es como Clive Pero si no hay La estudia de fin Bueno, la estudia de fin Es simplemente Una actriz ¿No? Una actriz La estudia de fin Es una actriz ¿No? Una actriz Porque está como Como potencia ¿No? Porque está como potencia Y esto lo vamos a ver Por fin De mañana Vamos a ver Que en realidad Trabaja con alguna Penancia De aquí vamos a utilizar Un teorema ¿No? No vamos a trabajar Así con la definición Porque es bastante complejo Preferimos usar Un resultado Es decir Nosotros los matemáticos No soy matemático Pero ya no me gusta mucho Digamos Los matemáticos Le dicen resultados A los teoremas Es decir Mayormente dice la palabra En vez de teorema Dicen resultados Es decir Este resultado Lo vamos a utilizar acá Eso ¿No? Claro Si estoy hablando Con alguien Diría Usamos este teorema Pero los matemáticos Entre ellos Dicen resultados ¿Ok? Ok ¿Alguna consultita Antes de finalizar? Wow Ya me cansé ¿Cuál sería? ¿Alguna consultita Que tengan? Ok Bueno Los espero mañana Entonces A las siete y media Para continuar Con este En